Tanto si eres de AAA como de Indies, te recomiendo que revises el enlace abajo de Instant Gaming, ¿vale? Tienes los mejores títulos, los próximos lanzamientos, todos a precios de escándalo, todos más baratos que en Steam. Y si eres más de juegos Indies, pues lo mismo, tienes todos los lanzamientos que están saliendo y los que vendrán dentro de los próximos meses. El Days of Diver, el Last Faith, el Rogue Trader, todos, ¿vale? Todos más baratos que en Steam. Así que nada, si quieres comprar juegos baratillos, revísame el enlace de abajo de la descripción de Instant Gaming. ¿Qué tal amigos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de Primeras Impresiones. Vamos a probar Wild The Iron Hot. Si no me equivoco, este juego salió en diciembre, o sea, salió este mes de diciembre. Y este será el último vídeo del año. Por lo cual, nos vemos ya el año que viene, chicos. Feliz año, feliz Navidad, espero que haya sido un año productivo, espero que haya sido un año con un equilibrio, tirando lo bueno, ¿no? Que sea un año en el que hayáis conseguido, pues, alguna que otra meta, ¿no? Toda, porque si no la vida pierde todo el sentido. Que hayáis sido felices y si no, pues os lo deseo para 2024. Yo estaré en directo, posiblemente por si queréis pasaros, estaré en Twitch un rato, ya que hoy, bueno, estoy solo en casa, estoy con mi perra nada más. Mi pareja está en Madrid y mi familia está bastante lejos, por lo cual yo estaré solito. Por si queréis pasaros por Twitch, estaremos por allí, pues, celebrando un ratito, ¿no? Pero antes de que os vayáis a comer con vuestra familia o lo que sea, pues, si queréis pasar y desear un feliz año, pues ahí estaremos. Joder, casi me mato, macho. Dicho esto, bienvenidos a Wild The Iron Hot. Le tenía ganas a este juego, ¿vale? Le tenía ganas. Creo que es un simulador de herrero, en el que tú eres un joven aprendiz. Y, pues, tienes que ir desarrollando tu arte y mejorando. Y creo que tienes también que desarrollar el pueblo en el que vives, completando misiones para los NPCs y demás. Creo que hay mucha trama, hay mucho diálogo, creo que hay bastante de chill, ¿sabes? De hablar con la gente y demás. Vamos a ver qué tal. No sé si jugar con mando o jugar con el teclado y el ratón. En fin, una partida. En un mundo gobernado por maestros artesanos, nos encontramos a un joven herrero que se hace llamar Yeri. Yeri ha escuchado las historias de Elian, una isla maravillosa con una abundancia de recursos y talento. ¡Ay, mira! ¡Ahí estamos nosotros! Su sueño de convertirse en un herrero legendario podría volverse realidad si tan solo pudiera ir ahí. Por suerte, una capitana y su tripulación de Elian están en el muelle. ¡Qué casualidad! Con martillo en mano, les habla sobre su visión para formar parte de Elian, pero necesita un transporte seguro. Intrigados, acceden. Aunque estoy palillo de la garganta, gente. Perdón. Las puertas del destino se abren enfrente a ti, Yeri. ¡Vamos! He visto muy poco. He visto hasta aquí. ¿Vale? ¡Herrero! Ah, con la F. No sé si probar el mando, tío. Me sorprende que hayas podido dormir con la... ¿Dónde estoy? ¿Estoy arriba o estoy abajo? ¿What? ¿Esto qué es? Ah, vale. Es simplemente los NPCs que están hablando, ¿no? Vale, Gilly. Pues sorprende que hayas podido dormir con la tormenta. Jamás había escuchado turnos tan fuertes. Vale. No sentí nada. Dormí como un bebé. Bueno, la capitana me ordenó que te despertara. Quiero hablar contigo. De acuerdo, iré a la cubierta de inmediato. Pero hay un pequeño problema. La tormenta dañó la escalera y me ordenaron repararla. Pero un miembro de la tripulación pensó que sería divertido esconder mi diario. Digo, mi bitácora en marinero. A este juego le vendría muy bien otra fuente. No esta. ¿Esto qué es? Arial. Le vendría bien algo más pixel art, ¿sabes? Un texto, un font más pixel. Pero bueno, tonterías. Todavía no la encuentro. ¿Podrías ayudarme? Vale. Pero la capitana no se enfadará si no voy con ella de inmediato. Bueno. Contiene información ultra secreta, así que tenemos que encontrarla. Pero no la leas. No puedo hacer nada más hasta encontrar mi diario. Digo, mi bitácora en marinero. Pero cuando la encuentre podré reparar esa escalera en un instante. Tutorial. Movimiento de interacciones. Tu energía se gasta con el tiempo. Vale, está arriba ley, ¿no? Cuídala o te desmayarás y tendrás que pagarle a alguien para que te traiga un lugar seguro. Vale. A, D, F, W, D, vale. ¿Puedo? Tío, voy a probar con el mando, ¿eh? Vale. Igual mejor, ¿eh? A ver, hola. ¿Te imaginas? Ok. ¿Puedo subir por ahí? Ese es Gilly, ¿no? Diario, ¿me escuchas? ¿Dónde es? Este tío es gilipollas. Vale, tenemos el inventario. Misiones. Estado del personaje. Aspirante 1. Ve a la cubierta superior. Ok. Coño. Ok. Tenemos un dash. Bueno, más que un dash, un roll, ¿no? Y podemos correr también. Genial. Un, dos, tres, cuatro. Un momento. ¿Cuatro? ¿Por qué cuatro? Solo probé tres de estas cosas. Ah, es para subir las escaleras. Vale, pero espérate. Buenas tardes, caballeros. No puedo hablar con ellos. Encontré el diario de Gilly. Me preguntó qué escribió. Apuesto que están aventuras marítimas épicas. Tal vez podría... Una página no le hará daño a nadie. A ver. El diario de una amistad que hiciste en tu viaje a Elian. Gente, igual aquí la cámara va mejor. No comercializable. Contraseña. Hoy me levanté muy temprano y vi un increíble amanecer con desfines nadando en el horizonte. Escribí un soneto sobre eso y me fui a tomar café con el capitán. Él preparaba el café mientras yo leía en voz alta lo que había escrito. Cuando terminé, tenía los ojos húmedos y pensé que lo había conmovido. Resulta que el café estaba tan caliente que se había quemado la lengua. Sin embargo, me confió el código de su cofre. Dijo que yo parecía inteligente y por lo tanto confiable. Lo escribí aquí para nunca olvidarlo. El capitán confía en mí. Esto es genial. Vale. O sea, tenemos la opción de leerlo o no leerlo, ¿no? Porque claro, si no lo leemos no sabemos la combinación de esto. Vale. V, Y, L, B. V, Y, L, ¿y cuál es la B? Esta. Toma. Una nota que encontraste un cofre que no debiste abrir. Cambio rápido. Ah, vale. Un diagrama que muestra cómo ensamblar un objeto específico. Y lo otro dinero, ¿no? Degraciada rata de caño. Sí, así es. No hay nada. Te engañé. Uy, va. Me han dado un logro. Mira eso. Puntos consigo. Hola, mira eso. Te engañé. Yo jamás dejaría que encontrar mi tesoro fuera tan fácil. Te estoy pidiendo leer esta carta en este mismo instante. De vez en adelante siempre estaré vigilando. Herradura de hierro. Ah, mira. Tiene como... La colocación de las cosas al estilo Minecraft, ¿no? Acceder a las recetas en cualquier momento con... Vale. Anda, mira. Fabricación. Equipamiento. Recursos. Misceláneo. No sé qué. Especial objeto para fijarlo. Ok. ¿Se va a enfadar conmigo? Encontraste mi vitácora de marinero, pero... Un momento. ¿La leíste? No puedo evitarlo, lo siento. Pensé que eras confiable. Creo que me equivoqué contigo, colega. Te jodes, coño. Por culo. Vale. Buenas tardes. Miren quién se despertó. Con que eres un herrero. Qué interesante. Ya casi llegamos a Elian. Muy pronto tendrás que demostrar que eres tan bueno como dices. Como dices ser, amigo. Perdón. He saltado una. Ve a la prueba e ir a la vera principal, herrero. Es hora de encontrarse con el destino. ¿Dónde es la prueba? Iba a preguntar lo mismo. Es la parte frontal del barco, andando herrero. Sí, capitán. Vale. Se refiere aquí. ¡Hostias! ¡Dios! Pero así de la nada, coño. Si estábamos de chill. Qué bonito, ¿eh? El mundo del juego es muy bonito. O sea, los decorados, los NPCs, el pixel art. Bueno, es que a mí todo lo que sea pixel art me vuelve loco. Veo, estamos nosotros. While the iron's hot. Que vendría a ser como mientras el hierro esté caliente, ¿no? Mientras el hierro arda. Mantén alce y dale. Mientras arda el hierro. O algo así. Me duele la cabeza. ¿Ese olor es mío? ¿Dónde estoy? Me he compretado un mil de comienzo. Qué guapo esto, ¿no? Que tengamos así como quest. Investiga dónde despertaste. Vale, no me puedo ir. Va a ser un Stardew Valley de herrería. Estás con vida. No estaba muy seguro cuando te encontré en la playa. ¿En la playa? Recuerdo estar en un barco, pero no sé cómo terminé fuera de él. No de una forma bonita, te lo aseguro. Soy Dristan y estás en Stahl, el antiguo pueblo herrero de Elian. Seguro una fuerte tormenta volgó el barco en el que ibas. Debería recordar nubes o lluvia. Pero solo recuerdo el barco agitándose. Un gran estallido y luego nada. Pues eso suena a relámpagos. Pero no nos vamos a quedar aquí hablando de que si fue esto o aquello. ¿Y qué pasó con Gilly, la capitán y los demás marineros? No estoy muy seguro, pero es poco probable que los demás hayan sobrevivido. Fuiste el único que encontré en la playa. Pero dime. Vi el martillo en tu delantal. ¿Por qué estabas en ese barco? Soy herrero. Quería venir aquí y abrir mi propia fragua. Elian tiene una reputación de grandes talentos. ¡Gracias a los dioses ígneos! Hace muchos años que Elian no tiene un herrero de verdad. Lo que significa que hay una vacante para ti, maestro del arte de la herrería. Pues el mirar en la playa no resultó ser tan malo, ¿verdad? Sígueme, tengo que mostrarte algo. A ver, no me puedo sentar. En el procuro, viejo. Mira ya. Mira eso. ¿Qué pasó aquí, coño? Solía ser un grandioso pueblo de herreros. Estaba repleto de personas y talento puro. Todos en Elian venían aquí por las mejores herramientas de metal y suministros. Pero como puedes ver, las cosas ya no son así. Cuando el último herrero desapareció, nadie tomó su lugar y Stahl quedó abandonado. Rumores tontos de que Xvastar fue muy lejos en su fan para convertirse en maestra y desencadenó una maldición. Muchos temieron volverse locos. Con que abandonado, ¿eh? No será muy buen negocio. No será muy bueno para un negocio. Sí, pero lo cambiaremos. Hay un montón de chatarra por aquí. Empezaríamos con la fragua, pero juntos podríamos reconstruir este lugar. ¿Por qué haces esto? Solía ser herrero, pero perdí el brazo y... ¿Cómo? Eso impidió que siguiera. Desde entonces no me he sentido muy útil. Creo que emprender un proyecto como este me ayudaría a volver a tener un propósito en la vida. Bueno, si lo dices así. Dale, así se habla. Si ya vas a reconstruir este pueblo, tendrás que familiarizarte con la mesa de diseño. Está frente a la casa en la que despertaste. Ve ahí e inspecciona los planos para la fragua. Cuando tengas todo listo, empieza a construir y venga a verme cuando hayas terminado. ¡Olé! Vale, déjame explorar. Tengo... ¡Eh! He perdido uno de energía ya, ¿eh? ¡Eh! Pierdo energía. Pero ¿la pierdo gradualmente o la estoy perdiendo por correr? ¡Eh! Casa, fragua. A ver la casa. Bueno, la casa ya la tenemos. Establo. ¡Hostias! Espérate, que se puede gradear todo, ¿no? Vale, fragua uno. Desbloquear acceso a las herramientas básicas de un herrero. Vale. Regresa con el anciano. ¿Me tienes para aquí y para allá, coño? Bueno, eso para irse no es gran cosa, pero funcionará. A medida que tu prestigio en Elian aumente, nuevas renovaciones del pueblo estarán disponibles. Reconstruir el pueblo será bueno para el negocio. Incluso podría animar a la gente a volver. ¿Así es? Te ayudaré en todo lo que pueda, pero asegúrate de volver y encargarte del lugar. Bien, ahora hablemos de asuntos más importantes. Alguien me robó mi confiable cuchillo para quesos y necesito uno nuevo. Tienes que tener buen balance y mucho filo. ¡Al fin! Una oportunidad para demostrar mis habilidades. ¿Necesitas un recordatorio después del golpe que te viste cuando te tiran por la borda? En fin, no sé qué le he dado. Apuesto que sí. Toma este de cara y me entremos, vale. Me ha dado... Cositas. A la izquierda está la fundición, donde puedes fundir la materia prima en algo que puedas forjar en el yunque. Si tienes prisa, puedes usar la palanca para calentar más el fuego y acelerar el proceso. Practica con los minerales que te di. Tutorial de la fragua. Mejora tu fragua para acercar objetos de manera más eficiente. Vale, mira, tengo... Dos de mineral de hierro. Cinco troncos. Algo de dinero. Cuchillo de hierro, eh. Y la nota. Presiona la A para seleccionar uno del montón. Mantén para seleccionar todo el montón. Presiona para eliminar un objeto de la selección, vale. Presiona para destruir el objeto. Ok. Aquí no tengo nada que hacer. ¿Esto qué es? Ensamblar. Vale, aquí no puedo hacer nada. Tengo que trabajar primero en lo otro, ¿no? Hierro. Moldear. Fragua. Vale, aquí podemos forjar el hierro. Fundir. Uno de energía. La fundición no necesita de tu ayuda para transformar los minerales en lingotes. Sin embargo, puedes acelerar procesos si interactúas con la palanca que está al lado. A ver. ¿Qué boton era, coño? Creo que era el RT, ¿no? Le di a la A. Al frente tenemos el yunque. Solo tienes que martirar el metal para darle forma que tengas en mente. Pruéralo forjando una placa... No, una placa de hierro rectangular pequeña con los lingotes que acabas de fabricar. Dale. Un segundo. Estoy probando, ¿vale? Martir a las partes fuera del borde verde para darle forma al lingote incandescente. ¿Qué está haciendo el personaje? Ah, vale, que va solo. Ah, va solo, vale. Ok. Se mueve a izquierda y a derecha solo. Tú tienes que darle con el RT. A la derecha está la piedra de afilar. Es la herramienta perfecta para afilar y pulir. Usa alguna pieza de metal que acabas de forjar. Pero presta atención porque requiere mucha precisión. Espera, te puedo forjar otra, ¿no? Ah, no. Vale. O sea, con dos lingotes hago la plaquita esta. Vale. Piedra de afilar. A suerte de presionar el botón de dirección que indica la flecha. Nada fácil. Ese pieza de metal que acabas de fabricar está bien afilada. El último paso está en la mesa de ensamblaje. Usa el diagrama que te di para ver cómo armar el cuchillo. Te estaré esperando afuera para ver el resultado final. Vale. Ya me lo sé. Es así. Y así. Es así, ¿no? Toma. Nada de fácil. Cuchillo de herrero. Buenas tardes. Ya terminé el cuchillo. Wow. Sí que es un buen cuchillo para quesos. Así que el de... ¿Cómo? El de antes parezca un cuchillo por un tal. Cuando empiezas a forjar los pedidos de tus clientes, presta atención a la calidad de tu trabajo. Algunos pueden ser muy exigentes y solo aceptarán lo mejor. ¿Entendido? ¿Cuándo empezaremos entonces? Para fabricar necesitas inventario. Y para eso tendrás que salir a buscarlo. Uh. Al este de aquí hay una mina abandonada. Podrás encontrar suficiente mineral por ahora. ¿Vale? No tengo suministros para forjar un pico nuevo. ¿Dónde puedo comprar uno? Los mineros de Malima explotan esa mina antes de descubrir las montañas del norte. Se fueron deprisa. Así que mejor ahorra tu dinero. Estoy seguro de que allí encontrarás todo lo que necesitas. Vale. Pues allá voy. Interactúa con los letreros para salir del pueblo. A ver. Quería abandonarse. ¡Eh! Me está molando, ¿eh? Tiene lore. Tiene minijuegos. Tiene gestión. Está guapo, tío. Cada paso disminuirá tu energía dependiendo de lo arduo que sea el terreno. ¡Qué bonito el mapa! La A. Falta la hecha adecuada. Vale. ¿Qué guapo el mapa del mundo? Hay secretitos y todo, ¿no? O sea, no veo nada. Igual tenía que haber dormido antes, ¿no? Ah, vale. Un pico. Toma. ¿Hay que hacer algo? No. Toma, 17. Joder, me ha dado un montón. Regresa tu fragua. ¿Por qué? Ah, vale. Ya no puedo hacer más. ¡Coño! ¡Eh, tú! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy regalando minerales. No deberías estar aquí. ¿Quién te envió? Nadie me envió, en serio. Vamos a calmarnos. ¿Y por qué debería coererte? Ya viste mucho. ¡Ah! ¡Ah! ¿Se ha muerto el tipo? No me sorprende que ese de ahí el puente se rompiera. Por suerte que ahí es mejor que ese otro tipo. Mejor busco una salida antes de que sus amigos bandidos vengan a buscarlo. ¿Puedo lutearle? Y sí que le lutea, sí. Vale, ¿qué es esto? Carta para Sam Sigiloso. Una carta dirigida a Sam Sigiloso. Ladrón que te atacó. Ah, mira. Estimado Sam Sigiloso. ¿Cuántas veces me tengo...? ¿Cómo? ¿Cuántas veces más tengo que decirte lo mismo? Tu juramento con la sociedad sigilosa es eterno. Así que no hay razón alguna para quitarte el anillo. Estoy hasta en la coronilla de fabricarte anillos nuevos. Así que encuéntralo. Tiene que estar en algún lugar de la cueva. Si no lo encuentras, entonces no podrás acceder a nuestros secretos. Y mi enviado dejará de entregarte botín. El código de tu parte, del último golpe, está al final de la carta. Que tus robos se alcan bien y muchas malas acciones te acompañen. Bueno, lo de Chocho es Besos, ¿no? Cyrus Sigiloso. Pico de hierro. Una herramienta con forma de T usada para arrancar o quitar rocas. Ah, vale. Allí no puedo llegar ni de Blas, ¿no? En aquel cofre de allí. Ahí se puede subir, creo. Hierro. ¿Esto es algo? Ah, una placa de hierro. Guay. ¿Y me podré tirar por ahí? Vale. No me deja. Eso es para... Vale. Para subir aquí, vale, ok. Ah, el cofre lo pillas por detrás. ¿No? Ahí hay algo. ¿El pico puede romper esto? Sí que puede, sí. Ajá. Eh... Era como ponía Love, ¿no? O Lobby. Ahí está. Dios, todo lo que hay aquí. Eh... Bisagras. Pero te acabo de lutear. Hacha de hierro. Pico de hierro. Paquete de clavos. Martillo. Corazas. Bueno, coraza. Bisagras y de todo, eh. Clavos, no sé qué. ¿Esto qué es? Cuatro... Tornillos y... Tuercas, creo. Vale, un poquito de esto también. Me estoy hinchando. Objetos requeridos. Vale, lo tengo todo. No preocuparse. Por ahí no se puede ir, ¿verdad? No. Vale, había que lutear ese cofre sí o sí. Porque si no, no puede salir de aquí. Por lo que veo. Ok, ¿y esto qué es? Ese es el anillo. Anillo sigiloso. Un anillo que prueba tu lealtad hacia la sociedad sigilosa. ¿Puedo seguir subiendo? No. Vale. Perdón, soy imbécil. Vale. ¿Por aquí no puedo ir? He salido por el otro lado, ¿no? Vale. Vale, me está molando el juego muchísimo. Interacciones con el mapa. Interacciones con cuadros específicos y usar las herramientas que forjas para crear nuevos caminos y oportunidades. Vale, aquí nada. Ahí me hace falta el hacha, supongo. Vale. Falta hacha adecuada. Pero si es una piedra, ¿no? Se me rompe el pico. Me cago sin pico, ¿no? A ver. Me cago sin pico, cabrón. Ah, me cago sin pico. Vale. O sea, qué flipas. Ah, está agotado. Voy a hablar con Dristan. No lo haces muy bien. ¿Qué te pasó? Alguien con un pañuelo y capa me atacó. Luego el puente colapsó y quedé atrapado en la parte de abajo de la mina. Probablemente te encontraste con uno de los sigilosos. Por lo general son solo palabras, pero es mejor evitarlos. Al final pudiste conseguir el mineral que necesitamos. Sí. Bien. Regresa casi y descansa un rato antes de continuar. Luces muy cansado y no nos gustaría que te desmayaras mientras estás trabajando en un pedido. Vale, tienes razón. Ven a verme cuando te recuperes. Vale, un segundo. Me pide 100 monedas. Ascuas de la llama eterna. Estos muertos. Avance la historia. ¡Hostias! Cabaña del recolector, torre del mago, cantina, cuartel de aventureros, faro. Ok. Dale, coño, entra. Media hora ahí para entrar. Hasta la mañana, hasta la noche, hasta la mañana. Hasta la mañana. Ah, suben. Ah, claro, subes de nivel. Es cierto. Aspirante 2. Personajes conocidos, 6. Misiones completadas, 3. Edificaciones construidas, 1. Minijuegos, pedidos cumplidos. Ok. ¿Subir? ¿Cómo? Una mejora. Aumenta la rapidez con la que la fundición puede fundir recursos de forma automática. Añade un intento del minijuego de la piedra de afilar. Añade 5 puntos a tu energía máxima. ¡Uh! La rapidez esta. Creo que lo prefiero, eh. Creo que es más útil eso. Y ese tío ha pasado la noche aquí fumando. Acabas de perderte algo muy extraño. Estaba aquí sentado fumando mi pipa cuando mi conejito... Un conejito pasó saltando y me guiñó el ojo. No estarás tú muy... ¡Uh! Qué extraño. Bastante. Pero da igual. Mientras descansaba fui a Strom, el pueblo de leñadores al este de aquí. ¿Los leñadores? ¿Aquí los pueblos se dividen por oficio? Sí, pero solo son centros artesanos especializados y maestros de su oficio. Pero lo que importa es que les mostré el cuchillo que me forjaste. Para no hacer largo el cuento, ya tienes tus primeras oportunidades comerciales. Agradeceme después. Considéreme tu agente, je. Gracias, pero ¿por qué estás tan dispuesto a ayudar a un extraño? No eres un extraño, eres el herrero. Prendiste la chispa de la esperanza en mi interior de volver a ver a Stalin su completo esplendor. Ese pueblo suele ser muy alegre y estar lleno de recuerdos de felices y familias. Me gustaría un día salir y sentir esa paz. Y ahora que volvemos a tener un herrero, creo que ya puedo empezar a hacer las paces con el pasado. Pero ya mucho sobre mí. Mejor ve por esos clientes que te mencioné. Vale, ¿a esa qué dirección? Ve al este y busca a Mirtle. Es el líder de Strom. Mirtle la llorona. Tendrás que darte su confianza para que los demás habitantes te tomen en serio. Me estoy en apuros. De casualidad, ¿tienes herramientas que me puedas prestar? Ay, muchachos, toma esto. Un hacha y un pico viejo que encontré. Vale. Vale, pero yo puedo forjar cosas, ¿no? Por mi cuenta. Aquí no es, tío. Puedo forjar cosas ahora mismo, ¿no? Tranquilamente. Aquí. Ajá. Puedo hacer, por ejemplo, yo que sé, 10 de estos, ¿no? Fundir. Ah, vale. Como lo spameas, ¿no? Vale, 16 lingotes. Y estos los puedo... Vale, puedo hacer placas. Placa curva, no sé qué. Vale, joder. Puedo hacer de todo, ¿no? ¿Puedo pulir el hacha? ¿Puedo pulir el hacha? ¿Para qué hago eso? Es morada ahora, ¿por qué? Porque es morada ahora, gente. Y si lo hago otra vez, ¿qué pasa? Nada. Eso es repararla sin más, ¿verdad? Vale. Y aquí puedo fabricar cositas. ¿Con esto? ¿Dónde era? La fabricación, ¿no? Coraza de hierro. Mira, puedo hacerme una puta coraza. Pero, ¿es para equipármela o...? Igual simplemente es para comerciarla, ¿no? Bueno. Ya haremos cosas. Espérate, creo que debería dejar fundiendo el hierro, ¿eh? ¿Cómo la selecciono todo? Ah. Dios. Por culo. Es que yo creo que compensa, ¿no? Dejarlo... ¿De qué me sirve el hierro en menas? Lo necesito fundido. Vale, ¿a dónde ha dicho que tengo que ir? Viaja al este. El este es la... La derecha, ¿no? Creo que sí. Ah, madera. Gratis. ¿Y esto qué es? ¿Qué es este lugar? A ver qué es este lugar. ¿Qué es este lugar? ¿Esto es una forja? ¡Un sombrero por la cara! A ver. ¿Y no me lo puedo equipar? Usar. No. Un sombrero perfecto para protegerse del sol. Se lo puedes regalar a tu buey. ¿Cómo que tu buey? ¿Qué acabo de hacer? No sé qué es ese... ¿Qué es esto? Una espada. ¿Qué cojones, tío? Una espada sencilla suda sobre todo por guardias y soldados de infantería. Esto no sé qué es, ¿eh? Este pilar. A ver, una receta. Cadena. ¿Esto qué son lanzas? Lanza de hierro por la cara. Esto es totalmente secundario, ¿eh? Aquí hay un libro. Diario de Svastar. Ah, esa es la otra reina, ¿no? Un diario escrito por Svastar, tu predecesora. Hoy cumplo 10 años en Elian y mucho ha cambiado. La reputación y popularidad de Elian se extendieron. Nuestro talento es increíble. Guerreros, reyes y héroes legendarios han zarpado hacia nuestras costas para comprar la obra de nuestros artesanos. Ayer un joven guerrero llamado Cobra vino a mi tienda. Me contó cómo mató a una diabólica serpiente marina y me trajo sus escamas y colmillos. Me pidió que le fabricara una espada y una lanza con el pomo enfundado en su piel. Me pagó muy bien y el trabajo final le gustó tanto que me regaló los dientes de la serpiente. Con sus cosas ya forjadas, el joven Cobra salió con gallardía por la puerta, sosteniendo la lanza en su mano izquierda y la espada en la derecha. Vale, ya entiendo. Creo que lo entiendo, eh. Se veía listo y ansioso para su próxima aventura. Pero a pesar de toda la felicidad, no puedo ignorar el nudo que siento en el estómago. Tengo por Elian. Hay muchas codicias y personas que buscan controlar nuestro abundante recurso y talentosos artesanos. Seguiré empleando mis habilidades para ayudar a nuestra gente a proteger esta tierra para que siga siendo un lugar de armonía e innovación creativa. ¿Repite? Vale. ¿Es posible que lo de las manos se refiera a esto? ¡Oh! Esto es para mejorar. Las acuas de la llama eterna. Las acuas de la llama eterna localizadas en la fragua antigua de Bastard. A eso se refería el texto, con mano izquierda y mano derecha, vale. ¡Uy, qué guapo, ¿no? Que te encuentres cosas así. Perdón, a ver si leo un poco rápido o mal. Estoy en mente que me he despertado hace un rato y estoy ya gilipollado perdido. ¿Algo por aquí? No. ¡Eh! ¡Eh, hay un campamento ahí! ¿Qué es esto? Este es el buey ese. ¡Mu! Pobre animal, parece que no puedes moverte, amigo. Podré liberarte si corto esto. ¡Mu! ¡Funcionó! ¿Quieres acompañarme en la fogata? Tengo me la baviscos. ¡Ay! Me he vuelto a morder. ¿Qué me pasa, coño? Vámonos, te va a encantar. Acabo de rescatar un buey. Es bonito tener compañía. Estoy agradecido con Driftan y los leñadores, pero, sinceramente, me he estado sintiendo muy solo desde que me fui de casa. ¡Mu! Me fui para tratar de convertirme en herrero. En herrero, en un maestro. Es lo que me apasiona y no podría lograrlo en casa. ¡Mu! ¡Mu! No, nunca he masticado césped, pero me alegra que también hayas descubierto tu pasión. Ah, que entiendes a los bueys. Estaba pensando en que tal vez podrías venir con nosotros a Stahl. ¿Qué te parece? ¡Mu! Perfecto, me aseguraré de que tengas un buen lugar donde quedarte. Puedes ir al pueblo por la mañana. Nos vemos. ¡Pues la cara! Por la cara... ¡Eh! He descansado y todo, ¿eh? He recuperado toda la energía. El hacha y eso. ¡Uh! Está tocadísima el hacha ya. Ahí hay algo, ¿eh? Me flipa que encuentres cosas así, ¿eh? Un pozo. ¿Puedo talar el árbol? Con la mano, a ver. ¡Me cago en Dios! ¡Que puedes tirar los puñetazos! Ah, mira, mira. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Fuera! ¡Me he metido aquí extraño! Ya me voy, perdón. ¿En serio? Perdón, ¿eh? Hay que volver aquí en algún momento. De verdad, estoy malito. De la garganta, de la nariz, de todos lados. Ok. Espérate, ¿puedo entrar a sitios diferentes o es lo mismo? A ver. ¡Coño! ¡Alto ahí! ¿Qué haces aquí? Me llamo Jerry. Vine a ver si Estrón necesita un herrero. No soy una amenaza. Ja, ja. Ajá, eres el muchacho del que el drista no ha parado de hablar. Te imaginé más alto. A mí te la complacerá saber que en él hay un nuevo herrero. Voy a hablar con ella. Es la mujer que... ¿Cómo? Con el hacha enorme. ¿Y tú? ¿No me cuentas nada? No. Vale, ¿dónde puedo entrar? ¿Qué es esto de aquí, el suelo? Hay un pedazo de papel viejo entre los escombros. Parece un viejo pedido de una herramienta para un carpintero. Sin duda puedo hacer algo con eso. ¡Uh! Azuela de hierro. ¿Eso es lo que tengo que hacer? ¿Tú quién eres? Anda. Mineral de hierro, 99 minerales por 5 monedas o un mineral por una moneda. Ah, un fragmento por 5. Vete a cagar. Tronco de manglarbol. Hacha de hierro, cuerda. Vale. Que sí, que lo he hablado contigo. Que sí, como se pasea la tía, ¿no? En plan de, ay, estoy aquí. Espérate, coño. Y quiero ver qué hay en el pueblo. Ah, no hay nada. Oye, no eres de estos lares, ¿cierto? Acabo de llegar a mi... Elian. Me llamo Jerry. Deli tan viejo que necesitabas un herrero. Es un día bonito para ser amigos. Soy Miltre. Así es. A mi pueblo le vendrían muy bien tus habilidades. Si un herrero para afilar nuestras hachas y cosas por el estilo, hemos tenido sus dificultades para trabajar bien. Sin embargo, me gustaría ver tu trabajo en persona antes de permitirte aceptar cualquier trabajo de aquí. En Strom teníamos un tablón donde la gente ponía sus pedidos, pero su condición ahora es deplorable. Tráeme las herramientas para arreglarlo y te dejaremos pedidos ahí. Puedo usar el tablón para recibir pedidos, me parece una gran oportunidad. ¿Y exactamente qué necesitas? Creo que unos cuantos clavos y un martillo serían suficientes. Muy bien. Pronto volveré con lo que necesitas. Forja un paquete de clavos y un martillo de hierro. Ok. Tengo que reparar el hacha, que no quiero perderla. Vale, mira, antes entré yendo así hacia arriba, pero si voy hacia la derecha, ¿qué pasa? Es lo mismo, ¿no? No creo que... Es lo mismo. Vale. Pues me voy para mi casa. ¿Cuán grande será el mundo, tío? Oye, el buey no tendría que estar aquí. ¡Mira! Nos faltan las 100 monedas. Pero las monedas las tengo, ¿no? O sea, estoy forrado. Ah, no, espérate. Tengo tres. ¿What? Con este no puedo hablar. Oye, ¿no tendría que estar aquí el buey? Ah. ¡Di hola! ¡Mu! Le puedo dar el regalo, ¿no? El sombrero. ¡Ja, ja! Grande. No tengo más regalos, coño. ¿Irás trayendo NPCs al pueblo? Imagino que sí, ¿no? Ese es el objetivo. Vale. ¿Qué coño quería? Paquete de clavos y un martillo. Vale. ¿Cómo hago las cosas? Paquete de clavos. Tornillo. No. ¿Dónde hago el paquete de clavos, tío? Ah, paquete de clavos. Aquí. Con tres líneas. ¿Y eso qué es? Fragmento pulido de hierro. Espérate, ¿cómo? ¿Cómo elijo hacer tres? No entiendo. ¿Cómo era esto? No, espérate. ¿Cómo era esto? Ah, ya me acuerdo, ya. Perdón, soy gilipollas. Vale, ¿cuántas hice? Tengo tres. Y el paquete de clavos era... Me he olvidado completamente. Vale, tres centrales, ¿no? ¿Cómo era la vaina? Aquí. Así, ¿no? Ningún objeto coincide. ¿Cómo que no? No entiendo. Fragmento pulido de hierro. Fragmento pulido de hierro. ¡Ah, vale! Coño, esto. Pulir. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Un segundo. Perdón, que me han llamado. Teníamos que aplastar... Ah, vale. Esto, ¿no? Pulirlo. Vale, me gusta. Y otro... Estaría bien poder hacerlos todos a la vez. ¿No? Ahí está. Perfecto, coño. Y ahora sí se puede ensamblar. Así. Ahí está. Paquete de clavos. ¿Y lo otro qué era? Martillo de hierro. Para el martillo de hierro... Podemos hacer así. Esto. Ok. Martillo de hierro. Me hace falta una placa de... Vale, ok. Vamos a ver aquí. De dos por dos. ¿Cómo era esta vaina? No, joder. Es en la parte que no es verde. Heria, el hijo. Más tonto. Eh... No me gusta esto, eh. Destruirlo. Haz otra. Aquí. 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 Ahora sí. Ahora está perfecta. Y para ensamblar... Y para ensamblar... Es esto... Con uno de madera. Ahí está. Martillito de hierro. Vale, y esto hay que entregarlo. Ya está, ¿no? Vuelvo con Mirtle. Vamos a hacer esto y lo dejamos, ¿vale? Lo que me encantaría es seguir el juego. Y creo que lo haré en el canal secundario. Por si queréis ver más. Creo que lo continuaré en el canal secundario. Me está gustando muchísimo. Pero muchísimo. Hacía tiempo que no me he enganchado un juego así. ¿Qué haces, hijo? Tenía que haber reparado el... Tenía que haber reparado el hacha. Vale, Mirtle. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Ya las tienes? Sí. Aquí tienes el martillo y los clavos que necesitas. Espléndido. Lo repararemos un momento. Por cierto, Astillita estaba preguntando por ti. Perdona, todavía no me sé los nombres de la gente. ¿Quién, Astillita? Es el chico que anda corriendo por todas partes. Apuesto que no te dejarán marcharte hasta hablar contigo. Vale. Oye, ¿y no me das ningún tipo de recompensa? Ay, puta. Vale, Astillita, supongo que es el niño que está por aquí, ¿no? ¿Tú? Sí. Disculpa, eres el herrero. ¿En qué puedo servirte? Quiero saber si podrías forjar un impresionante yelmo de caballero. Tengo una espada, pero quiero un yelmo como el que Ash recibió de su papá. Como el que Ash recibió de su papá. Uno que parezca muy real. ¿Podrías ir a echarle un vistazo al de él? Quiero un igual. Claro, pero es lo que puedo hacer. Habla con Ash sobre su yelmo. ¿Qué cojones es Ash? Ah, el guardia, ¿no? Sí. Ey, necesito tu ayuda en algo. ¿En qué? Astillita quiere que le fabrique un yelmo y específicamente me pidió que fuera igual al tuyo. ¿Me dejas echarle un vistazo para saber cómo fabricarlo? Te ofrezco una solución mejor. Tengo el diagrama que es Bastard dibujado para mi padre hace muchos años. Gracias. Creo que podré fabricar justo lo que quiere. Yelmo de hierro. Forjar un yelmo de hierro con la información que te dio Ash. Vale, ¿puedo quitar esto de una vez? Vámonos. ¿Puedo romper esto, no? No se ha roto esto, ¿por qué? Ahora sí. Estoy hinchando, ¿eh? Me he hinchado pasta. ¿Debería descansar? No, lo que deberíamos hacer es dejarlo por aquí. Gente. Wild the Iron Hot. Me ha encantado. Lo voy a continuar en el canal secundario por si quieres ver más. Tienes abajo el enlace directamente al canal o directamente al vídeo. No sé, al canal. ¿Vale? Dejate un like. Déjate, yo que sé, suscríbete a esas cosas. Irregulada, estamos en Twitch. Vamos a pasarlo juntos, al menos un ratito. Para los que estéis un poco solos, como yo. Es una buena ocasión para estar en directo y hablar un ratillo, ¿vale? Un beso, feliz año y poco más. Chao. 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 Chao.